Muy buenas Aquí estamos de nuevo Si el otro día ya tocaba coger un poco la mountain bike Hoy ha tocado salir en carretera Y la verdad es que cuando las temperaturas bajan de 10 graditos Yo no sé vosotros Pero aquí en Sevilla es para ponerse ropita Os voy a contar con qué ropa salgo yo Y ya me decís vosotros si salís con la misma, si salís con otra cosa diferente o si salís con menos En primer lugar, como no puede ser de otra manera El casco y las gafas fundamentales Después por otra parte los guantes Estos guantes ya han salido por aquí algunas que otra vez Son unos guantes de alispre Con forro que la verdad es que me siguen gustando un montón No noto nada de frío en las manos Y evitan bastante viento Así que un uno en la quiniela los guantes Después por otra parte las bragas Las bragas no suelo llevar bragas Ya tiene que hacer aire para que yo la lleve Y eso sí, solo me la pongo en el cuello Veo muchos ciclistas que se tapan prácticamente toda la cara con la braga Pero yo con la cara tapada me siento más agobiado que un barren de un tarifa Por otra parte el mayor Este particularmente tiene forro Es un mayor de alispre Que nos hicieron personalizado Y como no La camiseta térmica de bajo Seguimos bajando Culote largo Y por supuesto con forro polar Seguimos bajando un poquito más En los pies Yo en la salida de hoy He utilizado dos pares de calcetines Y la verdad Me van funcionando bien Y hoy he tenido frío Pero he podido rodar Me queda la duda de saber Si la ruta en vez de una hora y media Fuese de dos o tres horas Si no hubiese cogido más frío Está la opción de las punteras Está la opción de El cubre zapatilla entero Lo probaré a ver si realmente se nota Y por lo pronto Yo creo que eso es lo que uso para rodar En bici con frío ¿Vosotros qué? ¿También utilizáis lo mismo? ¿Os ponéis más ropa? ¿Os ponéis también un cortamiento? ¿Os ponéis el cubre zapatilla? ¿Ponéis un pañuelo en la cabeza? Contadme, contadme Que podamos sacar ideas aquí de todos Por cierto En relación con el vídeo anterior Sobre mis propósitos deportivos de 2022 Decir que ya la 101 No la puedo hacer Eso es horroroso Eso es como intentar coger entrada Para un concierto de Manuel Carrasco ¡Qué barbaridad! A las 10.00 ya estaba ya Actualizada, actualizada, actualizada Códico, código, código, código Y nada No había manera de conseguir dorsal Así que no sé si para otro año Tendré la suficiente motivación Como para apuntarme Pero este año ya No hay dorsal Y otra cosa que me quedo pendiente Del vídeo anterior Es decir Que me encantaría Me encantaría coincidir En la media maradón Que es este 30 de enero ya Con Borja Nuestro gran amigo de Borja El cual Tenemos una entrevista pendiente con él En la Peña en Afloja Si no lo seguís en YouTube Ya estáis tardando Porque el tío es un Crack Es un crack Si no sabéis cuál es su canal Os lo dejo aquí abajo Y si no Solo tenéis que poner en YouTube El gordo que corre Y un puro espectáculo Y bueno Aquí se acaba el vídeo de hoy La idea era sacar Cositas Cositas Para ver Qué es lo que os ponéis Cuando salís en vuestras rutas en bici Para pasar el frío Yo he dicho las mías A ver Qué me decís Así que nada Aquí queda esto Hasta luego